Hola, ¿qué tal? Como siempre, Telenor llevándoles hasta sus hogares todas las incidencias, no solo de la región, sino del país. En este momento nos encontramos en el Palacio de los Deportes para llamarles a ustedes este acto, esta importante actividad, este importante concierto de Quierenme Como Soy. Estarán en Tarima esta noche, Moza La Para, Ilegales y Prince Royce. Y como siempre, nosotros estaremos hablando, conversando con algunas personalidades y manteniéndolos a ustedes de informados, informados de todo cuanto acontece en esta actividad de Quierenme Como Soy. Yo soy Joan Nicodero, continuamos en contacto.